La elección de Jair Bolsonaro causó conflictos dentro de muchas familias brasileñas. Gabriel Cazar, de 26 años, está enojado con sus tíos y abuelos. Todo comenzó con una publicación en las redes sociales en la que el periodista de izquierda publicó varias razones para no votar por el candidato de extrema derecha. Aquí está el post que causó el desacuerdo. Decía, no tío, es una mentira, deberías revisar tus fuentes de información. Gabriel proviene de una familia militar de clase media. Su abuela estaba tan enojada que dejó de pagar por su seguro de salud. No esperaba este tipo de vergüenza. No puedo recordar ningún momento en una elección pasada en la que haya habido un odio tan grande. Esta vez no fue solo el hecho de estar en desacuerdo, sino también el hecho de no soportar la existencia del otro. Esta vez no es una oposición de clases, sino de valores. En 30 años de elecciones democráticas, Brasil nunca ha estado tan polarizada. Una campaña de violencia verbal y física sin precedentes aumentó las tensiones entre amigos y colegas. Después de la inauguración, este grupo de meseros de restaurantes planeó un partido de fútbol anti-Bolsonaro. Las recientes acusaciones de corrupción contra Bolsonaro, quien prometió un gobierno limpio, han cambiado el tono de las discusiones. Bolsonaro se benefició de la división social en la campaña. El debate se vio impulsado por anuncios políticos y noticias falsas. Estos amigos incluso dejaron de hablar. Discutimos mucho durante la campaña, es como el fútbol, peleamos en el campo, pero una vez que terminamos, todos somos amigos y vamos a hacer un asado. Varias compañías prohibieron los mensajes políticos en la ropa y en los grupos de chat. Aún así, los polémicos planes políticos de Bolsonaro probablemente harán que la tensión vuelva a estallar. ¡Gracias!